Es un beneficio. Ojalá hasta que se vea que con ciertas dificultades en la cultura es que es más porque con el departamento, los diputados, 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 los beneficios y los diputados, en contra, triste y lamentablemente. Lo mejor es que se vea que con el diputado, que se vea que el diputado y el diputado se vea que trabaja los proyectos y que proyectos para que se vea que con el diputado los diputados en contra de los diputados y pertenece a nivel departamental que el proyecto que se vea que el proyecto con el que se vea 6 millones de dólares y que proyectos para que comunidades para que se vea que Casi 7 millones, ¿sí? ¿sí? Patsún, ¿sí? 7 millones. Mientras que el municipio Hicicol, 8 millones, ¿quien caja? Y manquibenta, ¿os qué? Hicicol, ¿sí? Hay millones, ¿quien caja? Y, ¿es qué? Alcaldes, auxiliares, ¿es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Diez? Hicol, cinco panes, ¿a qué? ¿Es qué? ¿Nayan caja? Dice, ¿pero qué mejor Se sacó diez panes aquí en Ayajú? Ayajú, ¿quien caja? ¿Quién caja? ¿Quién caja? Y, ¿quien caja el diputado? Rauh Mateos, ¿quien apoyó? Casi 7 millones, ¿sí? El proyecto, ¿sí? En 2014. Mientras, en el municipio Hicicol, ¿quien caja? O 6 millones. Y, ¿quien caja? Porque, ¿quien caja? Porque, ¿quien caja el proyecto? Pero, Rauh Mateos, es el Dios, Hicol reconocimiento a nivel departamental El mejor municipio, ¿quien caja? quincol las buses Te lo escribo por N avenio Que sea intencional. Y, ¿quien caja el proyecto? Sobre, ¿quien? ¿Una sica? ¿Vaiß lepeta a nivel de crema? ¿Por qué? Trasa a nivel, tienes queית con la comunidad, a nivel varia espacio, la juna ponco proyectos y el reto es que primero dios y mancheta tinamit sino a nivel municipal la juna que enjaré está alrededor de 80 proyectos y como 80 más de 150 proyectos y de la misma manera la juna ponco pero quien apoya a los diputados y en el sector 2 lo que me ha hecho una reunión con el diputado y con el directivo de Chile y el comité Chile y el colegio de Chile con el colegio de Godínez porque el miércoles se ha hecho una reunión con el ministro de comunicaciones y el viernes quien es el presidente y se han ministro entonces yo quiero que se ha hecho una manera en el proyecto en el carretero y en el proyecto Sistema, para ayudarles aidós tratamientos de mediatamente por los coיתores apacados 9 de la mañana específicos para coordinar el proyecto para ayudarles a para Cont bananas en la carretera mejor que la carretera y se llegan y se llegan 50 o 100 diputados parecen muy chocas en la carretera no, 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 todo lo posible y dejaré a hacer primero Dios lo logró y dejaré a hacer más y dejaré el resultado y dejaré el resultado buenos seguros en el mes de diciembre primero Dios y si yo me voy a invitar a lo mejor 10 tamales porque yo te voy a invitar y yo te voy a invitar ¿vos querés? yo te voy a invitar yo te voy a invitar yo te voy a invitar con la paz de Dios y felicitaciones y bonos seguros y por su padre adiós